Ven para acá ¿Cuál es la frase que vos te sabes? ¿Di? ¿Bumbún chacalaca? ¿Y esa nave que te has echado? ¿Y esa nave que te has echado? ¿Isaias? ¿Di? ¿Di tu frase? ¿Di tu frase, Isaias, para que este video se haga viral? ¿Bumbún chacalaca? ¿Qué te estás poniendo ahí? ¿Qué son esos? ¿O sí? ¿Resortes? Dite la frase, pues ¿Di la frase? ¿Frase? No, tu frase, lo que dices ¿Cómo dices? No, 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 no ¿Sí? ¿Bumbún chacalaca? ¿Aquí a la cámara? Mira ¿Y di? ¿Te vas a...? Niño ¿Va? ¡Bumbún chacalaca, di? ¿Di? ¿Di, vaya? Y te voy a comprar un candy, vaya ¡Gracias!